Gracias por ver, que hemos visto con buen aspecto, que está perfecto, ahora se diría su habitación, ya directamente desde, desde casa, porque ya sabéis que estamos así un poco excusa, esta operación que ha habido un día y medio de este día de semana, por excusarlo para volver a la normalidad, a esa política de algún día que ha podido irnos a su tiempo.